El pasado 21 de abril, ocho explosiones registradas en iglesias, hoteles de lujo, en las inmediaciones del Zoológico Nacional y en otro suburbio, acabaron con la tranquilidad en la ciudad de Colombo, en Sri Lanka, y con la vida de 207 personas, entre ellos 35 extranjeros, así como unos 500 heridos, según informó el Ministerio de Defensa de ese país. Tras los atentados, las autoridades declararon un toque de queda nacional y cerraron el acceso a las redes sociales y servicios de mensajería. El gobierno de Sri Lanka acusó al grupo islamista local National Tujit Yamat de estar detrás de la cadena de atentados. Las autoridades investigan eventuales vínculos de esta organización con grupos extranjeros, ya que en una nota difundida hace 10 días, alertaban a los servicios de policía de Sri Lanka de que un grupo preparaba atentados contra iglesias y la Embajada de India, en Colombo. Este lunes, la policía de Sri Lanka hizo el hallazgo de 87 detonadores de bomba en la principal estación de autobuses de esta capital. Por el momento, ningún grupo ha reivindicado los atentados. Las autoridades ya han detenido al menos a 24 sospechosos en el marco de las investigaciones. Notimex